Bueno, ya para despedirnos, representantes de 13 países, entre ellos México, se encuentran reunidos en Quito, en Ecuador, en busca de acuerdos por la crisis migratoria de Venezuela. Según la ONU, en cuatro años, más de 2.300.000 venezolanos han dejado su país, pero según el gobierno venezolano, no se trata de una crisis humanitaria, sino de un flujo migratorio normal, y la reunión en Ecuador es para justificar una intervención en Venezuela. Un grupo de países que responden a intereses imperiales, unidos para agredir a Venezuela en los centros diplomáticos. Entonces, hablemos con sinceridad. Nosotros estamos ya dispuestos a ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará este mes, con la verdad de Venezuela, pero también con la verdad del mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo, de las crisis humanitarias que no se hablan en el mundo, y de las que se pretenden construir para justificar intervenciones internacionales.